Desde hace cinco años, Ana Alicia vende tamales de mole, pollo, queso, chile verde. Sin embargo, la pandemia la obligó a diversificar la oferta de sus productos. Ahora también prepara gorditas de horno. Su pequeño negocio le da el sustento de sus tres hijos. Ana y su madre, Juana Becerra Parada, se turnan para vender a un costado de la plaza de armas. A veces obtienen hasta dos mil pesos a la semana. Ana Alicia aprendió a cocinar gracias a su madre. A ella le enseñó su abuela y así el oficio pasó de generación en generación. Estas fiestas patrias fueron muy distintas y un duro golpe para su economía. En años anteriores habrían preparado 300 tamales, pero en esta ocasión solo hicieron 100. Mira, ahí están las cintas. Ni venta de alcohol, nada. Y de gente, pues también menos, porque para otros 16. Yo trajera la olla llena, más termos de atole, porque pues están los de la escuela, y ven que vienen los del desfile y todo eso. Y pues no hubo nada de eso. Desde las seis de la mañana comienza la jornada de Ana Alicia, que aún en plena pandemia no se rinde y sigue cocinando para los dobladenses. Antes de que entrara todo esto, las ventas eran igual, diarias. Y ahorita no, son menos. Pues desde que empezó todo eso, de que no podía salir la gente, y que tenía que tener, estar en cuarentena y todo eso. Con información e imagen de Ana Lilia Ojeda Cobian, Correo al Punto. Gracias por ver el video.